Giselle. Giselle, hola Giselle. Muy bien. Y luego tenemos a Jorge. Le puedes llamar George, Jorge, Cotita o Yamamás. Ok. Y acá tenemos a Melisa. También le puedes llamar Yamamacita. Yamamacita. Me hubiera encantado saludarla personalmente, pero... Ya estoy acá arriba. Perfecto, Pedro. Dicho lo anterior, estamos listos, señoras y señores. El juego inicia. El juego inicia. En 3, 2, 1. Amigos del planeta, tierra, vecinos de Monterrey. Estamos arrancando con esta batalla de almohadasos en el show. Donde Jorge se fue duro y a la cabeza sobre Big Neurosis. Y Giselle sobre Melisa. Esto parece personal. Yo diría que esto ya es personal. Qué clase de almohadaso la acaban de recetar. A Melisa, que parece en desventaja. Giselle también, por ser la más pequeña de los cuatro que están dentro de la cinta. Pero está saliendo, está saliendo. Y está noqueando a Big Neurosis. ¡Rosa, Rafa! Espérense. Espérense. Habíamos dicho que la luz roja era que se quedaban como tantos. O sea, es que está animando el viernes. ¿Y tú para qué estás? ¿Tú para qué estás? Tú debes... Oye, tú tienes que entrar. O sea, luz roja. ¿Para qué estás aquí? ¿No ves? Para quedarte la máscara. Chiquito. Ok, otra vez. Luz roja. Si ves que alguien se mueve, vas con el látigo de desprezo. Ok, ¿ya listos? Reiniciamos el juego. Ahora sí. Ubíquense en la luz que hay. Aprendan la luz que hay. Por si ven que es la roja, se tienen que detener. Es más, es más. Les voy a dar a la pareja ganadora de esta noche. ¡Cinco mil! ¡Cinco mil! ¡Aplausos! Señor Chavana. Señor Chavana. Señor Chavana. De la pareja que salga aquí, yo también le doy cinco mil más. Bañarse en regaderas, sí deja. ¡Listos! ¡Listos! Tres, dos, ahora. Ayúdenes en casa, recuerden que cuando está la luz verde se pueden dar sin piedad. Ahí está Gisela atacando a Melisa. Big Neurosis no siente lo duro sino lo tupido de los golpes de Jorge. Directo a la cara, ¿eh? Ese fue incisivo, directo a la cara. Y Melisa está a punto de abandonar el cuadro. Es rojo, rojo, no se muevan, está en rojo. Neurosis está en rojo, caray. ¡Idiota! Pero esto ya no vale, estaba en rojo. Señor Chavana, haga algo, estaba en rojo, caray. Un momento. Aquí está mal el asunto. No se puede mover. Oye, ¿por qué le pegas a tu compañera? No sean todos. No seas así. ¿Tú estás con Gisela? ¿Eres con Gisela? ¿Con Toys? Bueno, se va a poner de pie. Si puedes o te traigo una grúa. Sí, pudo. Otra vez. ¡Luz roja! ¡Luz roja! ¡No se muevan! ¡Luz roja! Andele así. Si alguien se mueve, verduguito, ya sabes qué hacer. Esperen la luz. Esperen la luz. Esperen la luz. No se muevan. Hay luz roja. ¡No te muevas! ¡Luz roja! Ya está en verde. Ya está en verde. Alguien va a tener que cambiar de lipstick porque ya quedó marcado en la almohada. Gisela está a punto de abandonar el cuadro. Está dándole a Jorge. Y Melisa está haciendo lo propio. Big Neurosis está... Rojo, rojo. No se muevan. Rojo, rojo. ¡Vengan! 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 Al que se mueva, verduguito, al que se mueva. ¡Vengan! 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 ¡Último round! ¡Vengan! Verde. Esperamos la luz verde. ¡Ahí está! Ahora sí, en este momento empezamos. Gisela sobre Jorge. Big Neurosis. Y Melisa a la madruga. ¡Vuelan pestañas! ¡Vuelan extensiones! ¡Le van a aflojar la mollera! Big Neurosis. Se están dando con todo. No se vale salir del cuadro. Rojo, rojo, rojo. ¡Rojo! Le dejaron el aparato del micrófono. ¡Pareja ganadora! ¡Pareja ganadora! ¡George! ¡Y Melisa! ¡Vuelan!